¡Venga! Se vale cantarla con nosotros si la saben Si no, simplemente levanten las manos Prometí olvidar Prometí no llorar Si todo terminaba Prometí se levanta y volver Prometí se levanta y volver Mucho menos buscarte y hogarte No es por el que jamás Trataré de buscarte y pedirte que vuelvas Pero me siento soy de viento Soy de ciudad Necesito encontrar una manera que sientas Que hace mucha falta, necesito que sepas Que me siento perdido Que no encuentro el camino sin ti Si tu amor ya no tiene sentido Mi vida Me voy a curar y me espera Necesito que vuelvas No es por el que jamás 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 Yo no sé mucha falta, necesito que sepas Que me siento perdido No es por el que jamás No es por el que jamás No es por el que jamás No, no, no. No, no, no. No, no.